Señoras y señores, llega Losquito Matazo. Compañeros, Carisa de León, la viuda de Javier Ortiz, el ex Garibaldi, pide por favor a la gente que la dejen de estar acusando de que ella fue la culpable de que él se suicidara. Todos los detalles los tiene nuestra querida María Luisa Valdés Doria. Regresamos contigo, Maguicha. Ya estamos de regreso y ahora vamos a presentarles esta exclusiva con Carisa de León. ¿Quién es ella? La ex mujer de Javier Ortiz, quien falleció, bueno, quien se quitó la vida hace un mes, hace tan solo un mes y bueno, muchos medios de comunicación la han señalado y la han acusado que por su culpa, que porque no lo dejaba ver al pequeño Javi y muchas cosas más. ¿Qué nos dice Carisa de León? Aquí está esta entrevista exclusiva. No soy la ex esposa, soy la viuda porque nunca nos divorciamos, bueno, empezando por ahí. ¿Por qué no? Bueno, pues porque no lo consideramos prioridad. Bueno, nuestro hijo había tenido un tema de bullying en la escuela, entonces lo que más nos importaba es que Javi tuviera atención. No, no teníamos una comunicación efusiva ni cariñosa, no. Cordial y respetuosa, sí. No era un pleito uno contra el otro. Nos dimos cuenta de que ninguno de los dos le podía negar al otro las visitas al hijo por más de 10 días. Muy extraño que haya habido toda esta confusión. Yo tengo los mensajes con él donde incluso yo le pregunto por qué, que me pareció que en una entrevista había esta información de que no se dejaba ver al niño y que eso no era verdad. Y él me respondió que había sido un malentendido. Acerca de un audio que ha estado circulando, no sé si ese audio es verdadero o no. Y si sí lo es, si es verdadero, me parece, realmente perverso y malévolo porque la única persona a la que podría afectar es a mi hijo. Cuando Javier se accidentó, ahí estuve. Cuando después del accidente Javier consiguió trabajo en Tepic, fuimos todos a acompañarlo allá. Entonces, no nada más si yo lo amé, es que mis hijos lo amaron, mi familia lo amó. Estuvimos ahí en el final acompañándolo en todo momento, hasta recuperar su cuerpo, hasta poder... Mi papá compró las flores de Javier. Me hace muy difícil pensar que no hubiera dejado un mensaje de despedida. Aunque sea para Javi. En ningún momento yo le llamé, no tuve comunicación con él. Mi actividad ese día estaba perfectamente grabada. Entonces, no tiene nada que ver. Yo sigo en comunicación con mis sobrinas. Hay que recordar que mis cuñados y yo tenemos una diferencia de edad similar a la que yo tengo con mis papás. Entonces, pues independientemente de eso, nuestra comunicación es diferente, es como la comunicación que yo tengo con mis papás. También hay que recordar que los hermanos de Javier, geográficamente, se encuentran lejos. Rafa vive en Mérida, Olga vive en Colima. Entonces, bueno, eso puede dificultar un poco. Y ahorita que Javier está chiquito, pues la idea es, sí, en algún momento... Todavía no puedo asimilar que eso pasó. No al 100, no, todavía no. Con Charly no ha habido ninguna comunicación. De mi parte no, no he tenido comunicación. Te agradezco muchísimo todo lo que me dio, todo lo que me enseñó. Que muchísimas gracias por haber tratado tan bien a mis hijos. Siempre los atendió tan bien. Y bueno, las cosas pasan como tienen que pasar y que donde quiera que esté, yo voy a respetar su decisión y voy a cuidar la memoria que vivirá por siempre en su hijo. Pues es que nadie sabe lo que pasa entre una pareja, detrás de ellos, nadie estuvo debajo de la cama para saber qué fue lo que sucedió. Pero bueno, ya dice, ya basta. Hay que dejar descansar a Javier Ortiz y respetar su decisión. Estos fueron... Los jitomatazos. Mira, algo bien importante es que Javier Ortiz no se encuentre entre nosotros y que algunos medios de comunicación o redes sociales estén culpando a esta señora de que ella fue la culpable de que él se suicidara. Creo que al que van a afectar es al niño. Algún día va a crecer, va a tener criterio y lo van a estar envenenando. No sean crueles. Exactamente. Y yo creo también... Mira, ella pudo haber sido de una manera, él pudo haber sido de otra. Aquí la cuestión es que nadie te obliga a tomar una decisión de este tipo. No puedes culpar a nadie. Exactamente. En él estuvo, en él estuvo decir, sabes, que ya no quiero estar en este plano y me voy. Muchos dirán que es una salida fácil, que es una manera a lo mejor cobarde, pero pues fue... A su manera. Lo dejamos descansar. Exactamente. Estos fueron... Los jitomatazos. Gracias por la información del espectáculo y ahora...